Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, Calleja estamos aquí en la casa de mi amigo Shinsu Sutan y estoy mostrando pues lógicamente el lugar, ¿no? Que ya lo habéis visto muchas veces y bueno, como podéis ver es de noche, pero no es de noche porque sea la tarde ni nada, por el estilo ya sabéis que oscurece pronto, pero no es eso exactamente. Y bueno, son las 10 y 20 de la noche y os estáis preguntando muchos de vosotros, ¿qué haces Jesús Calleja a esas horas de la noche en casa de Shinsu Sutan? Que lo tenéis aquí. Hola, ¿qué tal estáis? Y aquí está pues con su tale y tal. Y ahora me acabo de dar cuenta chicos y chicas Calleja de que tengo pues el flash activado de un vídeo anterior, que ya veréis en un rato, que es de las aventuras de Jesús Calleja en la dimensión. Y bueno, aquí estáis viendo mi mochila, que es la mochila que utilizo cuando voy pues a dormir a los sitios. Y hoy pues me he quedado después de bastantes años a casa de mi amigo Shinsu Sutan y a dormir, hoy me quedo y tal. Y bueno, aquí está la mochila que tengo dentro pues el pijama, los cargadores de la Nintendo 3DS y el cargador del móvil, lógicamente. Aquí está mi, la chaqueta lógicamente, porque hace frío, hace bastante frío, es lógico. Y dentro pues se me había olvidado que aparte del pijama pues y los cargadores, la consola y tal. Tengo los guantes de AJ Styles, de luchador de WWW, porque los utilizo para taparme las manos, lógicamente. Y también tengo pues, como no llevo zapatillas, lógicamente, así que ahora de momento estoy, aún estoy vestido, me he puesto el pijama, tengo las bambas puestas. Pero en lugar de zapatillas llevo como una especie de pantuflas, o sea, no sé si se llaman así. Y bueno, y este vídeo, básicamente no es contándoos esto, sino que, bueno, es esto que Shinsu Sultani ha ido a comprar la cena, nuestra cena en teoría, y es una pizza de los del Telepizza, y ha comprado la nueva pizza que ha salido hace un tiempo, que supongo que la habréis visto anunciada, que es una de las nuevas Telepizzas, no, una de las nuevas pizzas de Telepizza, de estos, ¿no?, de barbacoa, porque hay muchas pizzas de barbacoa, pero esta ha salido nueva, que es la barbacoa Met Grill, y bueno, aquí la tenéis, y madre mía, tiene una pinta espectacular, a mí las pizzas del Telepizza me gustan, he probado muchas, junto con mi madre, y tal. Si me estáis escuchando hablar un poco raros, lógicamente es porque tengo que daros una mala noticia, de que no me estoy encontrando nada bien, me duele la cabeza, me duele también los ojos, y tengo incluso espasmos, es decir, tiemblo mucho, es verdad que hace frío, pero los temblores a veces me los está provocando el propio dolor de cabeza y de ojos, y hoy chicos y chicas callejas voy a intentar no forzar mucho la vista, no creo que vaya a jugar a la Nintendo 3DS, porque es que tengo los ojos muy jodidos, y es raro porque hoy apenas he jugado a la 3DS, porque me he despertado casi literalmente encontrándome así de mal, y bueno, no sé, no sé qué más deciros. Dicho esto, esto es... Dicho esto, perdonad, esto es lo que quería deciros, que esta es la cena que vamos a hacer al Shinsu Shutani y yo, y bueno, espero encontrarme con el paso de las horas un poco mejor, o incluso para la mañana, porque si no, pues voy a estar muy jodido, y lógicamente no quiero encontrarme mal, ¿sabéis? Y mucho menos horas que se acercan las navidades y estas cosas. Así que os dejo aquí con Shinsu Shutani, que os va a decir algo. Bueno, pues ahora vamos a proceder a comer esta nueva pizza, que como habéis oído a mi amigo Jesús Calleja, pues están saliendo nuevas pizzas de barbacoa. Pero bueno, esta es una de las nuevas que he comprado, y ahora la vamos a probar, y espero que esté buena, porque tiene buena pinta, por lo que se ve. Y otra cosa más, antes de despedir el vídeo, chicos y chicas Calleja, a pesar de que no me encuentro muy bien, puede ser que después Shinsu Shutani haga un directo en su Instagram, del cual yo voy a salir en su directo, no sé si será la primera vez que salga en su directo, creo que sí, y será la primera vez que salga con él, así que todos aquellos que tengáis a Shinsu Shutani en Instagram, ver el directo, porque yo también saldré, y bueno. Bueno, si salgo, tenéis que obviar dos cosas, la primera es que tengo el pelo bastante hecho mierda, lo tengo muy despeinado, y segundo, la cara que voy a poner, porque lógicamente no me encuentro bien, y lógicamente se me nota mucho en la cara. Así que, una vez dicho esto, y madre mía, no te me desenfoques, por favor, ¿vale? Se desenfoca mucho el móvil, ya lo sabéis. Y bueno, dicho esto, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que podéis darle a like, madre mía, el flash, que lo tengo que quitar ahora, ahora lo haré, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos, por formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja, ya sabéis que podéis dejar comentarios de cualquier tipo con respeto, compartir el vídeo con amigos, familiares y de esta comunidad de YouTube para darme a conocer, ya sabéis que es gratuito, es gratis, y que podéis hacerlo si queréis que es totalmente opcional. Y como no, con esta cara así seria de Shinsu Shutani, al cual estoy enfocando, ahora vamos a cambiar para despedirnos, como ya he dicho, y con esta deliciosa pizza nos despedimos y hasta la próxima chicos y chicas calleja.